Primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí. ¿Cuánto han ganado los bancos españoles en 2023? Banco Santander, beneficio récord de 11.000 millones de euros, un 15% más que en 2022, un 52% más en España. BBVA, beneficio récord de 8.000 millones, un 26% más. Banco Sabadell, unos 1.300 millones, un 50% más. CaixaBank, también récord, casi 5.000 millones de euros, un 54% más. Bank Inter, otro récord, 845 millones, un 51% más. Y Unicaja, 215 millones, un 21% más. En total, los seis principales bancos han ganado 26.000 millones de euros, un 24% más que en 2022. Estos beneficios récord, impulsados principalmente por la subida del Euribor, cobrando temas por la hipoteca, chocan con la pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo la clase trabajadora, por la inflación y por la subida, precisamente, de las cuotas de las hipotecas. ¡Ya! Pero ellos han pagado el impuesto especial a la banca. ¿Pagamos más impuestos? ¿Pero que paguen todos? Es que nadie va a pensar en Ana Patricia Botín. Muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos. Con el nuevo impuesto, CaixaBank ha pagado 373 millones, BBVA 225, Santander 224, Abaveik 157, Quinter 77 y Unicaja 66 millones. Un 4,3% de esos 26.000 millones. Ahora se debate si ese impuesto debería ser para dos años, como se dijo en un principio, o si debería ser permanente. O sea que volveremos a escuchar las quejas y las lágrimas de los grandes banqueros diciendo... Otra vez, que este impuesto pueda afectar mucho a su negocio y arruinarles por defectos.